¡Candolero! Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cines Art. Hoy les traigo un videíto diferente, sé que lo van a disfrutar cantidad. Estuve colaborando con Coca-Cola y los episodios que verán a continuación, que van a ser dos, los produjo Univision. Ya verán que estuvimos caminando medio Miami y nos comimos medio Miami también. Por eso es que se llaman Saboreando. Una de las cosas que más amo de vivir en Miami es que tienes la posibilidad de probar comidas de diferentes países, pero reinterpretadas porque nosotros las mezclamos y hacemos prácticamente nuestros propios platos. Y sin tanto bla, 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 los dejo ya con el primer episodio. ¡Tarán! Miami es mi casa. No es para todo su calor y su humedad, pero nadie puede resistirse a sus playas y a su sabor. Nuestro sabor latino que es lo que nos diferencia y nos une a la misma vez. Ven conmigo para descubrir cómo los latinos mantenemos esa herencia, ese sabor a casa. Para saborear por Miami, invité a mi amiga la exitosa YouTuber y blogger Sandra Cires. Y me la llevo a donde mis amigos Ilana y tal, una pareja de chef, que ofrecen una fusión única de sushi con un toque latino muy especial. Los conocí en el Farmer's Market de Windwood en Miami y me encantó su historia. Ella es de Brasil y él es de Israel. Se conocieron cocinando en un restaurante de sushi y desde ahí nunca más se separaron. Recorrieron el mundo buscando nuevos sabores y un día llegaron a Miami para quedarse. Hoy día vamos a probar un ceviche de scallops, un tartar de snapper de acá de Florida y también nuestro bowl de everything. El bowl de everything es como un bowl que tiene... Es como el sushi, pero en un bowl con la prueba de todos, un poquito de las frutas y pescado y vegetales, todo junto. Me cuenta tal que un día llegó con muchísima hambre a la casa y juntó todos sus ingredientes favoritos. Le supo tan bien que decidió convertirlo en su plato estrella, the everything bowl. Este plato se llama everything, pero everything here tastes amazing, o sea, está increíble. Qué rico el platanito maduro frito. En Cuba le decimos mariquita. Todos los sabores latinos están en este plato. Está el jalapeño, el aguacate, el mango, o sea, ese mix, esa fusión es... El sushi, que es un arte milenario, en Miami se transforma en una mezcla de sabor tan única como su gente. Ustedes bajan aquí con los panitos. El verdadero mix latino de Miami tiene su epicentro en la calle 8, donde los cubanos hace más de medio siglo se tomaron estas calles y crearon lo que en Miami se conoce como la pequeña Habana. Esta vez, he decidido llevar a Sandra a Balanchine, uno de los restaurantes más antiguos de todo Miami. En los años 30 era un club de jazz donde pasaron figuras tan importantes como Count Basie y Shet Baker. ¡Vamos! ¡Gandunga! Balanchine es uno de mis restaurantes favoritos aquí en Miami. ¿Y por qué? Porque aparte que es súper cubano, tiene la banda en vivo que toca música, también ellos en la comida tratan como que de mix todos los sabores y de todos los países. Por ejemplo, la pesadilla que es, o sea, México. México querido. Y tienen los Cuban Spurals. Vamos a pedir varias cosas para saborear y para ver qué tal, ¿no? Claro. Balanchine, donde se siente esa mezcla de cultura de Miami, la música en vivo y la mezcla de comida cubana y mexicana. Aquí se come taxis. Bueno, la verdad, nos las pasamos increíble en Balanchine, bailamos y comimos como locos. Pero ahora, vámonos para mi casa porque vamos a comer unas arepas muy ricas. Este es mi panita Luis, que es el master chef de las arepas y me va a enseñar a hacerlas. Que aunque parecen fácil, tienen su ciencia, ¿eh? Bueno, aquí está el sartén. Y un consejo que siempre me dio mi mamá fue que si metes el avocado en el horno, se madura más rápido y está más listo. Así que este está más que listo. Bueno, William, van acá, que yo te enseño a hacer las arepitas. A ver, ¿cómo se hace? Lo agarramos un pedacito así de masa con las manos húmedas. Y entonces lo empiezas a hacerle así vuelticas hasta que lo haces planito. Y después lo tienes que poner en un plastiquito para que no se te vaya a pegar. Para ver, ¿qué estás haciendo? Ya, está bien fácil. Mira, mira cómo me quedó. Bueno. Arriba, las arepas ya están listas. Y el aguacate también, aquí está, master listo. Uy, sí, qué hambre. Eso es demasiado bueno. A comer. Vamos a comer. Vamos rico. Venga, por favor. Y qué mejor manera que cenar y disfrutar estas ricas arepas con buenos amigos en mi casa. ¡Ey! ¡Ey! Gracias, William. Mira, aquí estamos preparando las arepas. Por favor, no se te olvide de echarle la salsa de cilantro, que esta es la que siempre hacemos en mi casa. Cómete la de estilo venezolano, por favor. Se ve demasiado rica, yo me voy a poner un poco más. Bueno, pero si me permitas, yo voy a hacer uno que me recuerda a la comida que me hacía mi abuela. Rapa vieja, frijoles. Porque es súper típico en Cuba. Yo también le quiero poner un poco más. Sí, le voy a echar un poquito a esta salsa. Perfecto, le voy a hacer una abuelita. Ahí está. Viste, ya te dije. Con esa salsita verde que hacemos en mi casa, esto sí es sabor a casa. Los sabores son los que llevas contigo donde quiera que vayas. Son parte de lo que tú eres. Todos compartimos una herencia, pero un ADN único de sabor. Te invito a que vengas conmigo a Miami. Hay mucho por descubrir y saborear. ¿Qué les pareció el primer episodio? Cortico, pero intenso, ¿eh? Chirrín, chirrán, hasta aquí el videíto de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nada como disfrutar de Miami y si es comiendo mucho mejor. Recuerden que les estaré subiendo muy prontito el episodio número 2. No se lo pierdan. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! Suscríbete a mi canal de YouTube y nunca más estarás triste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!